Al despertar Lo que estamos haciendo es dándole a la familia un lanzamiento distinto. Normalmente los lanzamientos son muy de la industria. Lo que queremos es que la gente venga y disfrute del día con comida, juegos para niños y que conozcan el carro adicional a los test drives. O sea, es una experiencia lo que queremos darle al cliente final. Bueno, hoy le están lanzando este Paladin, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es el Paladin? Bueno, el Paladin es un SUV con chasis, un four-wheel drive, es decir, tiene caja reductora, tiene un bloqueo de diferencial y es un carro, la verdad, completamente bien puesto, por así decirlo, versus la competencia que tienen de los vehículos 4x4 con chasis. Tiene bastantes beneficios y tiene un precio espectacular. Así vemos. Bueno, y la marca Donfin, ¿no? En Ecuador un producto chino, pero vemos que detrás de esto son creo que 48 años de experiencia. Sí, justo lo que te comentaba antes, el tema de Donfin como marca, es una marca que empieza en China a ensamblar vehículos de guerra para el gobierno chino. O sea, de ahí nace la marca. Con todo ese conocimiento empiezan a fabricar vehículos para los clientes finales y ahí empieza toda la carrera. Al ser chino un país comunista, obviamente, necesitamos fabricar o maquilar los productos dentro de China para poder ser vendidos ahí en el país. Entonces, lo que hace Donfin, que es la tercera ensambladora más grande, es tener alianzas con otras marcas tradicionales. En este caso, el producto de hoy viene de la fábrica ZNA, que es Senso Nissan Automobile. En esta fábrica se fabrican los vehículos de Nissan y de Donfin de la misma línea de producción. Entonces, la Navara y Nissan Terra quedan en China y Paladin y Rich 6 salen a la venta en el exterior. Bueno, ya lo pudimos ver. Vemos que hay seguridad, comodidad, versatilidad, un 4x4, diríamos, de lujo, ¿no? Sí, sí, correcto. Es un carro que tiene todas las prestaciones. Tenemos una pantalla adentro tipo Tesla de 13 pulgadas y tenemos todos, obviamente, los sistemas de seguridad. Cuenta con 7 airbags, 2 de cortina frontal lateral para piloto y copiloto y adicional de rodilla. Qué bien. Bueno, y ahora, ¿a quiénes estén interesados en este producto? ¿Dónde pueden ser? Bueno, tenemos una red extensa de concesionarios ubicados alrededor de todo el país. Lo pueden buscar igual en Maresa Center, Lader, Saya, LAFCA. Sí, tenemos algunas coberturas. En la parte de la costa tenemos en Manaví, en Moracosta. Entonces, sí, estamos cubiertos a nivel nacional. Bueno, queremos augurarles éxitos y saber que este carro va a estar por las carreteras de Ecuador, ¿no? Sí, estoy segura. Es un muy buen precio, a 39,990. Es un precio súper bueno con las prestaciones que tiene el vehículo. Qué bien. Bueno, queremos agradecer a Isabel Dávalos. Ella es gerente de marca de Donfin aquí en Ecuador. Y bueno, asistiendo hoy día al lanzamiento de este Paladín. Es un 4x4, por cierto, versátil, cómodo, seguro y, como tú decías, es algo hecho incluso para la guerra, ¿no? Sí, ahí lo que espero es que ustedes prueben el vehículo para que puedan ratificar lo que les estoy diciendo y comentando ahorita, sí. Sí. Muy bien. Entonces, todas las bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Gracias por venir. Y nosotros volvemos con más Estudios Centrales al despertar en esta mañana, siempre con noticias positivas. Y todo esto es una cadena que nos sirve para subirle más a nuestro país. Gracias. Al despertar.